Lo primero a destacar era como algo llamativo, era su enorme compromiso con el trabajo, su compromiso personal, su involucramiento físico y personal de ella y de todo su equipo de trabajo. Conocí a Estela en el año 2002 y en ese año Estela asume la gestión de la Secretaría Académica del Rectorado y yo la Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Letras. Y si bien las dos éramos docentes y docentes de la misma Facultad de Filosofía y Letras, ella estaba en el ámbito de las letras y yo en el ámbito de la historia. Así que nuestro encuentro fue a partir de la gestión. Era una persona sumamente brillante, muy frontal y muy académica. Siempre digo que más allá del aspecto impersonal que tienen las instituciones, el aspecto biográfico, el aspecto de las personas es importante destacarlo. Así que desde el momento que pensaron en hacer este homenaje, yo pensé, es justicia, es justicia recordarla. Nunca había absolutamente ninguna posibilidad de hacer algo que ella no estuviese, o sea, de que ella vaya a hacer algo que no estuviese ella plenamente convencida y de acuerdo. Es a partir de este juicio de verosimilitud y consistencia que cada acción o acontecimiento de la historia se evalúa en relación con este mundo creado. Entonces nos preguntamos, ¿en esta acción, es esta acción creíble, posible, realizable en esta década? Estela era, si se quiere, una especie de leyenda que había en la carrera por haber sido quien conducía las áreas del lenguaje. En el segundo año me tocó conocerla, primero como docente, después como dirigente estudiantil y ella como directora de carrera. Y la verdad que separando los planos de lo que era la vida cotidiana en la facultad, por un lado como docente nos enseñó a tener amor, de alguna manera, por el conocimiento. No es común que una persona pueda desempeñarse como docente, investigadora y en la gestión al mismo tiempo y con tanta honestidad, con tanta responsabilidad, con tanto rigor académico como lo hizo Estela. Porque como ella venía del ámbito de la investigación, ella generó un montón de proyectos en secretaría académica de investigación y de proyectos de ingresos, por ejemplo, proyectos de seguimiento de graduados, cosas que a nivel nacional eran como muy importantes porque nadie las había hecho y la verdad que la universidad se destacó mucho. Ese dúo entre María Victoria y Estela Salva fue un dúo que generó políticas de mejoramiento de la articulación entre el nivel medio y la política de la universidad, el mejoramiento de los ingresos, posibilitó programas como el DAISARA, programas como el contexto de encierro en conjunto con Extensión, el fortalecimiento y surgimiento de todo lo que es la biblioteca digital, el servicio integrado de documentación, toda la propuesta de educación a distancia, el trabajo con toda la generación de herramientas para la comprensión lectora y la producción escrita. Compartimos con ella hasta paritarias, paritarias docentes, de manera que en el trabajo de Estela, el pensar en la transformación de la universidad, el pensar en la transformación de las prácticas, eso estuvo siempre en Estela. El vacío que ha dejado en nosotros porque era una persona sumamente vital, joven y para nosotros importante porque hacía aportes todavía en la vida universitaria que eran muy importantes y creo que siempre que uno pierde un amigo queda un vacío muy grande, pero un recuerdo maravilloso de su gestión y la amistad que nos brindó. Hay un reconocimiento que hay que darle, muy importante, que es haberle dado prestigio. Siempre ha habido como una tensión entre el área más relacionada con la comunicación, más relacionada con la profesión y el área más académica, relacionada con las áreas del lenguaje y demás. Creo que ella ayudó a conciliar esos dos mundos y ella ganó el prestigio y rigor en la carrera de comunicación. Yo realmente tuve una muy buena relación personal y laboral y en gran medida fue también porque ella era transparente, o sea, funcionaba o no funcionaba. Y los que funcionábamos y funcionábamos muy bien, la verdad que hemos aprendido mucho de ella. Estela enseñó que sin fundamentación y sin argumentación rigurosa, nada podía llevarse adelante. Eso es lo que aprendí con Estela. Hay inteligencias que enamoran, bueno, creo que en el caso de Estela Salva fue uno, hasta generando celos en distintos ámbitos, por el placer de escucharla, por el placer de debatir, y bueno, esa seducción que genera el conocimiento de una persona. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!